Lleva pañuelos, porque vas a llorar. La batería ya se le ha acabado. Para cambiar la batería faltaba la llave. Y el equipo se ha roto. Esto es Castilla. Y él solo ha hecho... Usted vive aquí en Bamba. Es un bambino. Welcome to Paradise. Pues no haces tu un feo, ¿eh? Un camino. Qué bonito lo habéis dejado todo. Sube, baja, sube, baja, piedra, jarabilla. ¿Peregrinaje o penitencia? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Danos unas palabras, tío, para los que estamos empezando. Te vas a cagar. Me jode que estés tenso, te lo digo en serio, ¿eh? Es como si un tiburón va por, ¿sabes? Por el océano. Pasa una p*** ballena toda este, tío. Y le pasa. Lleva pañuelos. Porque vas a llorar. Sí, sí, vas a llorar. Nos vemos en Santiago. Mucho ánimo y amoreño. Y se inicia la salida. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos por aquí ahora, a la izquierda. Esto es como los museos, ¿sabes? Que alguien tiene que guiar. Ahora van todos contentos. Luego ya... Luego ya veremos. No se puede coger uno al coche de equipo, ¿eh? Estaba aquí el coche y dice, empújame un poquitín. Tira, tira, tira. Lo primero que me dijeron cuando llegué fue, bienvenidos a imparables, bienvenidos a imparables. Sumamente amables. Ya he podido comprobar haciendo la primera etapa, 62 kilómetrazos. ¡Uff! Que es muy jodido. Ni Atacama ni su p*** madre. El flow, tío, de Sevilla. Champions. Nada que se acabe la neutralizada, le vamos a meter un palo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hemos salido desde el centro de Madrid y no te das cuenta y ya estabas en campos. El contraste ese en tan poco tiempo mola mucho. Pensábamos que sería un poco un prólogo, algo para entrar en calor, probar las bicicletas y demás, pero no ha sido así. Toda la etapa ha sido un continuo sube y baja, aunque mirando el conjunto era una ascensión hasta hacer cedillas. ¡Gracias! 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 Hemos hecho una grupeta ahí con Saras, con Flo, a la que se unían a veces, venía Doctore, también nos hemos juntado con Carlos y con Javi Sancho. Bueno, llevamos ahora 48 kilómetros y aquí ya se empieza a matar. Y Flo, que está hecho una máquina aquí de palique con todo el mundo. De verdad, de verdad. Apasionante, una aventura re loca, con bajadas muy técnicas, con rocas, con arena, con vacas, con toros. O sea, no sé qué más ha faltado. ¡Nole! 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 ¡Hasta luego! ¡Hombre! Está aquí, Santi. Oye, dice la gente de la organización que te des prisa, tío. La que ve una cámara... ¡Qué buitre que eres! Se nos ha caído la GoPro, no sé si... Sí se ve el cristal un poco roto, pero bueno, seguimos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que con la bicicleta eléctrica, toda la gente piensa que es genial. Los he sufrido más que todos. Tiras muy bien en tramos que son subidas, bajadas, subidas, bajadas, pequeños repechos, pero llaneando en distancias largas, rectas, te pasa todo dios. FLO es un picón, es un picón. Y no se da cuenta de que no tiene condiciones para picarse. No pasa nada. Os espero en el siguiente tramo, cuando haya que subir y bajar. O sea, no estoy tirando mucho de batería, estoy intentando ser legal contigo. Haces muy bien, así me gusta. Esa es la actitud, FLO. ¡Palo! Madre que lo parió. Guardia civil de Sandías, control de Sandías, parad. Pues el listo, o sea, tiene una rayita de batería. Una rayita de batería tiene. Y aquí en el segundo abatellamiento teníamos otra batería. Y claro, para cambiar la batería faltaba la llave. ¿La trajiste tú? Pues yo tampoco. La tengo en casa. Ah, muy bien. Hostia, Santi, vamos a ver una cosa. ¿Tú te crees que yo soy profesional? Si a mí me han puesto, me han cascado este pijama, que yo no sé ni lo que hay que hacer. Hasta que a FLO se le ha acabado la batería. Esto estaba, estaba cantado. La batería ya se le ha acabado. ¿Puedo que te crees que no tengo batería? Vamos, yo digo la mía. Sin pilas. Ya está, ya está. Sin pilas, ¿se ha quedado? ¡Se ha quedado! ¡Hasta luego, gallejero! Enseguida ha dicho... Así que nos hemos tirado de la cuneta. Vaya, parece que ahora ya no hace ruiditos, ya no hace imitaciones, ya no. Esto, desde luego, esta grupeta no es nada seria, ¿eh? Yo estaba tranquilo. En todo momento estaba tranquilo porque me dijeron que traían una batería extra. Ahí estaba el doctor extrayendo la batería con muchísimo cuidado, con suma delicadeza. muy fino y ha reventado la batería. Y entonces, sí, hemos podido ponerla nueva y la hemos enganchado un poquito con cinta americana. Un gran trabajo, fino, fino, filipino. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. El calor. He tenido que correr para que no coger la calor, ¿eh? No podía con mi alma, pero por la calor lo que hace. ¡Lucha! ¡Vamos! A Santi, de origen, por naturaleza, es un loser. Es un perdedor. Y él lo sabe. Lo que pasa es que se intenta rodear de gente que él cree que son más perdedores que él. Por eso me llamó, para venirme. Al final, ¿qué ha pasado? Mirad la clasificación. He cerrado bocas, tío. ¡Santi! Voy a desconectar la batería. ¡Avención! ¡Ánimo, fló! ¡Ánimo, Santi! ¡Vive los milos a la cena! ¡Ah! Santi Millán, un imparable. El fló, más todavía que él. ¡Felicidades, campeón! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el campamento? Me parece mítico, tío. ¿Esto cuánto has tardado en montarlo, tío? Esto nada, esto te pones en el centro de la Plaza de Toros y haces así. ¡Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Es una tienda de campaña, pero también puedes hacer pizzas al horno. Vente, vente. Vente, estírate aquí. Parte importante. Dices que el suelo está duro. ¿Cómo ves? Yo soy un profesional. ¿Ves? Estos son los trucos que me gusta saber. Me traigo colchoneta. Almohada de visco elástico. Claro, claro. El visco elástico con el frío se queda duro. Y en Chile, por ejemplo, que hacía un frío de cojones por la noche, esto era una piedra. Pero es que de doce y media que terminarías en un estado ideal hasta el día siguiente... Que no tienes nada que hacer. Por eso lo digo, que qué prisa tenemos. Disfrutémoslo. Sí, sí, sí. Y los avituallamientos. Todo lo que hay es gratis. Te voy a decir una cosa. Dime, yo he venido por eso. Y sobre todo te quiero dar las gracias, tío, por lo bien que me has tratado, porque has estado conmigo como si fueras mi novia. En ese mensaje, en ese subtexto, se lee como que eres muy tonto y no te puedes quedar solo. Es que me daba miedo que te pasara algo. Bueno, tío, pues nada. Me voy a ir ya porque está cayendo una torrada de cojones. Pues sí. Que, por cierto, muy buena idea la de la equipación en negro y la camiseta está en negro. Imparable. Venga. Me la ha calzado, ¿no? Santi. ¿Qué? ¿Te has dormido? Eh, no. Que estaba pensando que si el culote se llama culote porque va en el culo, lo de arriba no se tendría que llamar pechote porque va en el pecho y se llama mayot. Sí, 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 claro. Sí, venga, buenas noches. Me lo están intentando engañar. ¿Qué haces? Javi Sancho. ¿Qué? Hay gente grabándonos fuera con las cámaras. Tienes necesidad de sacar estas miserias. No entiendo esto de tan pronto y la gente tan activa. Míralos. Hay gente corriendo. Te están saludando dos pavas. Igual es mejor decir que sea así, no sé por qué, intuición mía. Es a él o a mí. Cámara. Al cámara, hasta luego. Yo así no. Yo así después sí no. Así no. Hacer daño, no. No. Así no. El planteamiento de carrera, ¿cuál es esa, Zeta? Sobrevivir. Modo supervivencia. Va a ser el descenso de pedalea y aprieta. ¿Y eso por qué? No lo entiendo. Ayer pasado lo mismo. Eran bajadas y tenías que pedalear. Echarle que vamos a llegar cuatro y media, cinco de la tarde. Porque la primera subida se va a atragantar y luego la huesta abajo también. Después viene el... ¡Ay, pero era toda bajada! El típico Javi Sancho, ¿sabes? Es lo peor. Es que yo creía que... Era bajada y claro, lo he dado todo en el puerto. Hay una ascensión continuada de unos 14 kilómetros al inicio de la etapa y después dicen que es todo cuesta abajo. La mierda. No se lo creen ni ellos. Ocho horitas y a correr. El recorrido de hoy ha sido espectacular. La primera sorpresa ha sido que la ascensión de pronto era Canadá. Unos bosques, torrentes, helechos... Bueno, aquí regulando porque si no aquí puedes palmar muy fuerte como te flipes al principio. Nada, buscar a mi dúo mixto, que me ha dejado abandonado. Se ha puesto la tercera música de chasis y cuando se pone así es peligrosa. Máquina total, chasis. Hay veces que tenemos la sensación de que para ver cosas impresionantes tenemos que irnos muy lejos y realmente lo tenemos aquí, al ladito. Ya hemos coronado primera subida completada. Hemos tardado menos de lo que pensábamos. Y ahora en principio toca ir para abajo, que es lo que más nos gusta. Pero hemos llegado a Segovia. Qué bonito. Y nos hemos encontrado ahí al Cázar, que era eso, vamos, era, vamos, una pasada, como Disney. Qué tío, tío, por favor. Qué bien, tope de mía. Cremita en el cuellito, así. Ay, qué bien, qué bien puesta. Me mola más en spray. Y la verdad es que ha cambiado el paisaje, eso era otro planeta. Ya eran pistas, campos súper abiertos, paisajes aquellos de esto es Castilla, ¿sabes? Y el sol ha hecho en la cabeza. Unos aspersores ricos, hombre. Aquí. Qué maravilla, por Dios. Javi Sancho, hay veces que tiene puntos de flaqueza. Se viene un poco abajo cuando ve el objetivo muy lejos. Efectivamente. Y le hemos cogido el truco. Ya te has ido engañando. Como la daba muy larga y Javi, hay que ponerle metas muy cortas, pues el objetivo era este. La idea de Sarasqueta era hacer un café con leche y un pinche de tortilla. Que dices, ¿qué mierda es esto? Digo, pues a mí no me gusta el café, si es que estás haciendo cosas por mí que a mí me están dando muy igual. Ahora él ha dicho, dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que me han dicho que hay un pueblo que está muy bien, pero está un poquito más adelante. Y Javi decía, ¿y el pueblo? ¿Cuánto queda? Y al final ya ha dicho, pero no, dime cuánto queda de verdad. ¿Cuánto queda? Somos como el Sky. Tenemos aquí a nuestro líder. Teníamos una misión concreta y clara. Llevar a Javi Sancho en volandas hasta la línea de meta. Santi en sus adentros está en el tour. Se ha venido arriba a hacer estrategias que no venían muy a cuento, pero él con su chip de vamos a proteger al líder. Abanicos. Que si los relevos. Que si ahora vamos de uno. Que si ahora vamos en paralelo. Bajísimos todos. Pues hemos atravesado unos tramos de arena que... ¿De arena aquí? ¿De qué? Porque era arena de playa, arena de desierto. Pero nosotros somos gente bregada, porque venimos de haber rodado por el desierto del Sáhara. Hemos rodado también por el desierto de Atacama. Y la arena para nosotros ya lo tiene secretos. Pero cansa. Llegamos 83 kilómetros. Un calor. 42 grados aquí en medio de un bosque con un arenal. ¿Peregrinaje o penitencia? ¿Qué te parece el casquillo de Coca? Cuidado, eh. Impresionante. Yo te esperaba que al castillo de Coca estuviera mucho más hecho polvo. A diez kilómetros de la meta vamos a parar a comer. O sea, la asquieta es vasco. Y ha dicho, bueno, pues vamos a comer unos huevos con chistorra. Y yo preguntándole, ¿tú crees que es lo mejor así a 42 grados? Y a seguir, vamos a firearm. Estamos llevando llá la ganita de la segunda etapa. La segunda te lo que voy a hacer. Nos ha Sandinista. Ywa Hoovoo. ¡Santi! ¿Qué? ¿Te has dormido? No. Estaba pensando que si el Camino de Santiago lo estamos haciendo los dos, se tendría que llamar Camino de Santiago y Javi. Ya, es que el Camino de Santiago no se llama así por mí. Uy, pues parece que el otro lo está petando más que tú, ¿no? Sí, sí, venga, buenas noches. Uy, qué mal perder tenemos, madre. Hola, amiguitos, buenos días por la mañana. En estas pruebas, las que descansan mejor siempre son las bicicletas. Como podéis comprobar, muy pronto por la mañana porque la vocalización no es perfecta. Hay que saber cuál es tu bicicleta. Está claro que esta es... Esta es la mía. Hostia, lo del espejo retrovisor igual me lo dejo. Porque es que si no, no hay forma de verle la cara a Javi Sancho. Aquí llevamos todo lo necesario para hacer una etapa larga. El molinillo es muy importante. Es muy importante saber por dónde viene el viento siempre. La cesta es para ir recogiendo frutos y recuerdos por el camino, ¿no? El ruedín, pensaréis, lo llevas alto, pero son para las trialeras, para los caminos técnicos. Llegamos a buscar a los responsables de haberme tuneado la bicicleta. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te ha encontrado la bici hoy? Muy bonita, muy bonita. ¿Qué pasa, Santi? Te veo muy bien. Oye, pero no habían dicho que el viento vendría de cole. Igual lo tienes que llevar al revés, ¿no? Me enteraré de quién ha sido. ¡A adelante! ¡Ainces Castilla! Cuidado que vamos. Salida neutralizada por las calles de Olmedo y con el coche con la sirena despertando a toda la población. O sea, hay gente ahora mismo despertándose diciendo la madre que los parió. Ayer por la noche, Eva tuvo una infección en el ojo. Nos han recetado un antibiótico. Buscando una farmacia de guardia. Pero bueno, no encontramos la farmacia. Abre a las 10 de la mañana. Olvidémonos de la farmacia de guardia y de la madre que la parió. El planteamiento se nos ha truncado de entrada porque uno de los miembros del equipo, Carlos Hortet, concretamente, se nos ha quedado descolgado en la salida neutralizada. Estamos en el kilómetro 30 de la etapa y el equipo se ha roto. Me despistamos aquí en la salida, charlando con unos con otros. Se empezaron a enrollar y dónde van, dónde están. Y nosotros estábamos ya en Cuenca. Siempre hablando de un servidor metafórico, pero no estamos en Cuenca. Y Raúl Doctore ha dicho, bueno, voy para atrás a pillarlo y lo traigo para aquí. A nivel físico estoy un poquito por encima de ellos, con lo cual, bueno, pues, va a centrar. ¿Qué pasa, Hortet? Yo estoy en la avenida de Rescatada con Cuenca y ya me ha llegado a marcar ritmo y me estoy recuperando hasta atraparos. Y Raúl Doctore La meseta es... O sea, miras y no hay horizontes, no se ve montaña. Y eso, cuando vas en bicicleta, siempre se agradece. Hay que cruzar Castilla. Llanura, molinos... ¡Sancho! ¡Dígame, señor! ¡Son gigantes! Sí, los molinos esos son gigantes, pero no gigantes en sí, sino un molino muy grande. ¿Qué estás viendo tú? Eso es lo que te quería decir, que son muy grandes. ¡Vale! Y hemos improvisado un avituallamiento porque hace muchísimo calor. Hemos andado muy rápido. Lo que pasa es que luego también hemos disfrutado mucho de las paradas y de disfrutar del paisaje. Acabamos de pasar por Bamba. ¿Qué tal, caballero? ¿Usted vive aquí en Bamba? Sí. O sea, es un bambino. Llevando paja para aquí y para allá, ¿no? Por fin, después de dos horas, hemos encontrado la famosa Barbacia, que está aquí. Hola. Problema solucionado. Y bueno, se ha recuperado y hemos podido, felizmente, acabar la etapa. Y luego la segunda parte ya, el viento ha empezado a acelerarse. Cuando vas con viento a favor, muy bien, pero con viento en contra... A las que te atiraba, yo hacía más que nada por postureo, me iba poniendo de vez en cuando delante. Es la hora del té. El bidón... Buah, está la temperatura perfecta. Pa, 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 pa. Esto lo dejas aquí y en nada esto se ha infusionado. Buenísimo. Hemos tenido tiempo de practicar todo tipo de formaciones. Hemos adoptado la formación abanico. Formación punta de flecha. La intención es cruzar la línea de meta así. Pero la escalera nos ha jodido el plan. Formación, mira, dale, hombre. Una deformación. Ay, a lo valiente, a lo valiente con la escalera. Niquelado. ¿Qué tal, compañeros? ¿Os pensáis que la vida de los imparables es dura, sacrificada? Es, es, es... ¡No! Hay veces que tenemos momentos de privilegio, de lujo. Os presento, Iñigo Lavado. Iñigo, un placer a tus pies. Igual, igual. Él tiene un restaurante en Irún que se llama Singular y hace cosas singulares. Empezaba a estar aburrido que cuando... ¿Y dónde tienes tu restaurante? Y digo, en Irún. ¡Oh, qué lejos! Un poco apartado queda. Sí, y ahora, ¿dónde tienes tu restaurante? Donde quieras. Esto solo se hace para hacer cosas especiales y que de verdad sean de corazón. Muchas gracias, caballero. ¿Cómo nos vamos a poner? Os cuento. Es un cartaz de atún que almadraba con un aguachile. Un aguachile que es una receta medio peruana mexicana. El rollo de acampamento tiene su punto, ¿eh? Sí. Y la verdad es que no dormimos tan mal porque Javi Sánchez ha traído un colchón... Colchón de flipar. Que es mejor que el que tengo yo en casa. El primer día dijo, mira, mi colchoneta con esto ya haces tal... Y hoy me he despertado y estaba subido a la mía. Abrazao. Estaba subido a la suya, abrazao. No hay garantías de que yo acabe todas las etapas y cada etapa y me están como cuidando mucho. Es mucho mejor llevar a alguien al típico que llaman el fusible, ¿sabes? Alguien que está un poco peor que tú porque siempre es el punto de decir, hostia, parar un poco que tenemos que esperar a tal cuando tú realmente estás diciendo me cago en la puta. A todos nos gusta tener a alguien que andas menos, ¿eh? Yo no puedo, claro, yo no puedo más, pero bueno, es el otro... Voy a esperar, es por él, ¿no? Nosotros los imparables, aparte de ser gente majísima, como puedes comprobar, tenemos un punto de magia y te he dicho que te iba a dar un mallot y no te voy a dar este que está sucio, no. Te voy a dar uno que viene con etiqueta que siempre lo llevo por si las moscas. Aquí tienes este mallot. Pues esto es una pasada. Esto es para ti. No veo el momento de salir a andar en bici y llevarlo con todo el orgullo del mundo. Pues mira, si quieres mañana tenemos unos cuantos kilómetros que hacer. Si te animas, yo te dejo mi bicicleta incluso. Santi. Santi. ¿Qué? ¿Te has dormido? No. Estaba pensando, ¿tú has visto al peregrino? ¿Qué peregrino? Al que me aguanta todo el pepino. Pepeca, buenas noches. Que no ha venido el peregrino. Que no lo busques. El momento de buscar la bicicleta es el momento más bonito del día porque el culito te dice no apetece. ¡Uh! Qué cabrón. ¿Qué ha pasado? ¡Hijo de nada! Pues... La gente es muy cabrona, ¿eh? Sí. O sea, ¿quién se habrá estado toda la noche? Venga. Tira, lo que está claro es que no te va a pillar polvo. No, se va a quedar nueva. Esto es como los reyes. ¡Ay, que te ha hecho ilusión! ¡Me has regalado una bicicleta! Madre mía, ahora es cuando corto los cables de cambio. Menudos... Menudos... ¡Muro! ¡Sálida! ¡Adelante! ¡Para vosotros! ¡Mucha suerte a todos! Empezamos la cuarta etapa saliendo a fuego, como siempre. Vienes de dos días de mucha distancia, vienes de 100 y 120 kilómetros y dices, bueno, 65 kilómetros, pues no pasa nada. Pero no dejan de ser 65 kilómetros en mountain bike, que le estamos perdiendo mucho el respeto al tema de las distancias. Las órdenes de equipo no han funcionado muy bien hoy. De entrada, Carlos Hortet ha impuesto un ritmo muy fuerte. Ayer la lié un poco y entonces no ayudé al principio al equipo porque me quedé atrás. Así que he salido a decir, yo os voy a lanzar hacia la gloria y he hecho 10 kilómetros a una velocidad desorbitada, dejándome la vida. Todos nos miramos diciendo, ¿ha quedado con alguien? ¿Qué necesidad? Iba ahí con el gancho que tenía las tostadas del desayuno. Estaba aquí. Llegaremos y no habrá montado el campamento ni nada. Digo, ¿qué ansia? Si tenemos todo el día. Lo que pasa es que los fuegos artificiales han durado poco y ya el resto de la etapa iba reventado. Y han sido 55 kilómetros de agonía y dolor con el ridículo añadido de que era una etapa sencilla por los campos de Castilla. He aprendido una lección de humildad de que cuando no tienes mucho que dar, pues no basta con ser generoso. ¡Bien, medio! Primer avituallamiento que ellos han tirado recto y digo, pero no vamos a parar o qué es esto. Verlo lo han visto. No me han consultado si me hacía falta parar. Y cuando hemos llegado al segundo avituallamiento que entonces he dicho, en este paramos, ¿eh? Porque me salía súper mal, porque hay gente que ha montado esos avituallamientos. Me parece súper feo hacia ellos el no parar porque el melón cortado se pone malo muy pronto y al final no se puede ir tirando fruta. Por respeto a ellos y porque, a ver, nos entra la inscripción. Cuando se junta aquí en Saúl con el camino de Santiago, que viene de Roncesvalles, pues ya se acumula mucha más gente y mucho más peregrinaje y eso hace que la etapa sea mucho más bonita, ¿no? Realmente ahora empezaremos a conocer el verdadero camino de Santiago. Hemos estado ensayando lo que son las formaciones, perfeccionando un poquito lo que son los movimientos entre formación y formación. Que tú dices, si pasa un avión o alguien lo ve desde arriba, dirán, ¿qué lentos van estos pero ven las formas? Uno dice, ¡rombo! ¡Pum! ¡rombo! Cambiamos a flecha y nos ponemos así en forma de flecha. Con una sincronía, sí que es verdad que cualquier día de estos nos partimos en la frente porque somos así de gansos. Hace dos años tuve una lesión y bajé mucho el ritmo, entonces me ha costado muchísimo recuperar durante estos dos años y la verdad es que me tomé la peli con ganas de competir y he quedado primero de máster 40 y tercero en la clasificación general. Estoy contento, espero que los imparables también lo estén. Le dedico a Santi este triunfo de máster 40. Santi, la próxima vez tenemos que ganar juntos. con Eva la verdad es que hemos hecho equipo de menos a más y ha sido muy importante. Ahora ya estoy solo porque las hago cuatro últimas y las hago solo. El dúo mixto es una buena experiencia para cualquier pareja que quiera hacer una carrera juntos. Si superan un dúo mixto en la carrera maratón, yo creo que tienen futuro. que no haga una tablazo, ¿eh? Aquí estamos, entrando en formación rombo o como a mí me gusta llamarlo diamante porque estos chicos son un diamante en bruto. Hay que pulirlos, pero son un diamante. La cuarta etapa de la Pilgrim nos ha traído justamente al ecuador del Camino de Santiago, a Sagún. Para nosotros ha sido una etapa, bueno, una etapa un poquito de transición, pero en el Tour de Francia no. El Tour de Francia es etapa reina. Estamos todos aquí dentro disfrutando de los que pedalean de verdad. Esos van subiendo como nosotros íbamos en el llano, más o menos. No, no, yo como yo bajando. Yo con lo que me queda sorprendido es con la cara, yo cuando voy sufriendo se te nota. Hago rodillo con peor cara. Duermes con peor cara. Duermo con peor cara. Mira, esto lo están haciendo un Javi Sancho. Mira, este está gritando un puntito menos, un puntito menos. En esta reunión estamos representados todo el pelotón. Aquí, gente de cabeza, los mediocres que ni delante ni atrás ni en ningún lado que tendríamos que ser nosotros. Todos colocados. Los últimos. Y después, los que cierran ahí el pelotón. Ya le hemos quitado el dorsal, al que pone fin de carrera se lo hemos quitado y no lo hemos puesto vosotros. Ya lo habéis puesto vosotros directamente. Santi. ¿Qué? ¿Te has dormido? No. Que estaba pensando que si yo en el carro estoy en el campamento ligo con dos amigas y me las traigo para la tienda, ¿tú te irías de la tienda o te quedarías aquí para ser felices los cuatro? Eh, Javi, es que eso no va a pasar, ¿vale? Venga, buenas noches. Te has pillado para ser felices, para ser felices los cuatro, Maluma baby. ¿Te callas? Duro. Con lo que nos funcionó ayer el tema formaciones, hoy tendríamos que ir a más, ¿no? Tendríamos que ser como el escuadrón águila del cielo, de la tierra. El escuadrón gusano. Nosotros vamos por tierra y tampoco es que vayamos muy rápido. Bueno, compañeros, estamos preparados para iniciar la quinta etapa, la primera no competitiva, pero tenemos sorpresas, tenemos nuevas incorporaciones que se unen al equipo imparables. Una es Arnau Julián. Ya he visto que has tenido el mal tiempo también, ¿eh? No va a llover, no va a haber barro, ya lo sabes. Cuando Arnau dice no va a haber barro, preparados para lo peor estamos. Y después también tenemos la deliciosa incorporación de Eva Jiménez. Pues estamos todos, no hay más excusas. Vamos a rodar. Venía un poquito más preocupada porque todavía no estoy recuperada del todo. Estaba con una fuerza en la banda izquierda del 38%, he disminuido al 27%, pero tanto imparables como Orbea me lo han puesto súper fácil con esta pedazo de máquina, de esta locomotora. Y la verdad es que llevarme al campeón de España de pareja pues no está nada mal. Estamos aquí pasando bajo los árboles con apuros. Si nosotros ya salimos relajados de por sí cuando es competitiva, cuando no lo es ya es venga, vamos a disfrutar, a pasear. Pero nada más salir se ha producido un corte en el equipo. Nos hemos escapado cuatro integrantes del equipo imparables. El líder se nos ha quedado atrás, pero como ya no luchamos por la clasificación, el director de equipo nos ha dado la libertad de movimientos. hoy ha sido mi primer día en la Pilgrim. Me he puesto un poco al día de las vidas de todos y nos hemos podido reír bastante en la primera parte. Creo que es la primera vez que he podido ir a la altura de Santi. Debido a mi minusvalía, el primer pedaleo que hago ya es un sufrimiento y cuando me voy a enfrentar a una etapa de 100 kilómetros, pues más todavía. Qué casualidad, justo nosotros haciendo el camión de Santiago en bicicleta y nos encontramos con la Vuelta León en ITSU 23. Ahí están. ¡Va, viva, 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 viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Van como una instalación. Hoy, de hecho, era no competitiva porque entrábamos en el camino francés. A partir de Sagún coincide el camino de Madrid con el camino francés y te encuentras mucho más peregrino con lo que tienes que ir con mucho más cuidado. Nosotros, en cierta manera, también estamos haciendo el camino de Santiago. Te saludas, deseas buenos días y el típico buen camino. Parecía que el corte era definitivo pero al final nos hemos reagrupado cuando nos hemos encontrado a un hombre que llevaba una orbea de hace 40 años. Lo que tenía era una reliquia. Sí, ya lo dicen. Te olvidas nunca se estropea. Le diría de cambiar la bici pero me da que el camino se va a hacer largo con esta. Sí, te va a hacer muy largo. Pero bueno, probarla sí que me dejará, ¿no? Igualmente, sí, hombre. Voy a buscar a los compañeros. Te digo una cosa, es cómoda, ¿eh? Pues nada, un placer. Igualmente, que la siga disfrutando 45 años más. Hemos pasado por León, que es una ciudad increíble con una catedral espectacular. Hola, ¿qué tal? Mira, te presentaré a Ana y a María José, que les hace mucha ilusión conocerte. Casi no vamos a llegar nunca. Pues otras tenéis que aguantar mucho a Antonio Gasó como jefe. A ratos. A ratos, ¿no? A ratos. Piensa que yo me echo muchos kilómetros en bicicleta con él y ya no puedo más. O sea, me estoy poniendo fuerte por no ir a su lado. O sea, que os entiendo perfectamente. Pues ahí estamos, la grupeta, pasando por lo que sería lo más representativo de la jornada de hoy, el parador. Porque hoy realmente vamos muy parados. El motor, la batería de la bicicleta está limitado a 25 kilómetros por hora. En llano, 25 es fácil que los pilles, ¿no? Y la bicicleta pesa bastante. Pero cuando vienen a su vida, digo, ¡ay, que me la voy a merendar! Que la voy a subir sin problemas, ¿no? Y me ha crecido. Hemos llegado a un sitio singular donde los haya, la Casa de los Dioses, que regenta David, que después de malas experiencias vitales, decide instalarse en esa casa y regalar a los peregrinos pues lo que quieran. ¡Cel servicio! ¡Bienvenido a Parádais! Aquí, como la otra maison, se puede hacer lo que le quiere, ¿de acuerdo? Puede coger fruta, puede coger comida, galletas, si quieren, se pueden quedar a dormir. Totalmente gratuito, que es algo que, quieras o no, en los tiempos que corren, desconcierta mucho. Cuando llegas a un sitio y dices, no, coge y... cuando entiendes la vida más profundamente, entiendes que cuando regalas, la vida te regala y así, de esta manera, este lugar existe. Lo importante es lo que se lleva a uno dentro, entonces, si le tuviéramos que poner precio, le digo, esto es gratuito porque no tienes dinero suficiente para pagarlo. Y ya sé que me tratan de loco, pero bueno, siempre le digo a las personas, ojalá todos estuviéramos un poquito más locos, ¿no? Sí, en ese sentido, estaría un poquito todo mejor. Nos ha hecho reflexionar porque después, el trozo de la Casa de los Dioses hasta Astorga, veníamos hablando precisamente de todo eso, ¿no? Si sería posible dejar de lado el dinero y vivir de otra manera, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que no. Ya no puedo más, ya no puedo más, tan como una novia. Aparecieron en Astorga, bravo por ellos, un aplauso, muy bien, muy bien, enhorabuena, bienvenidos a Astorga, bienvenidos a Astorga, y creo que hoy hemos conseguido llegar los últimos, creo. Santi. ¿Qué? ¿Estás dormido? No. Que estaba yo pensando, el sello este que nos ponen, en el Camino de Santiago, en cada pueblo, ¿es como en las discotecas, por si queremos volver a entrar, o no tiene nada que ver? Eh, no tiene nada que ver, ¿vale? Vale. Venga, buenas noches. Pero podemos entrar igual, ¿no? Al pueblo. Te tendrías que quedar. Pensad que quedan ocho horas por delante. Hoy es la etapa 6 de la Pilgrim Race, íbamos desde Astorga hasta Vilamartín. Entramos en Galicia. Aquí estamos con muchas ganas de empezar a ver lo que sería bosque, verde. Era donde empezaba la montaña realmente, porque hasta ahora todavía ha sido bastante plano y rodador. Pues de salida ya, el primer puerto, que llegaba hasta el Bierzo, bastante, bastante largo, no muy tendido. De ser todo llano, a ser todo puesta. Venga. Es un suspiro. Esto es lo bonito de la bicicleta. Ha sido entrar en el Bierzo, hay más verde, más montaña también, la geografía se pone un poco complicada y eso, quieras o no, el equipo lo ha sentido. Aquí tengo al compañero haciendo la ascensión con los otros. Imagínate el ritmazo. Buen camino. Al principio de la etapa teníamos una subida que era la Cruz del Hierro. La pareja, desde que hemos llegado, llevan abrazados. No se sueltan. Tengo curiosidad por saber cuánto tiempo pueden estar abrazados. Es súper bonito. ¿Se han soltado? Se han soltado. Yo creo que era más rollo amenaza. O sigues andando o te quedas aquí solo y no vuelves a verme el pelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Buen camino. Buen camino. Porque date cuenta quién lleva la vara de mando. ¡Chue! ¡Eh! ¡Kerrefuns! ¡Kerref! ¡Eh! ¡Tire que ya! Empezaba una bajada bastante larga que fueron unos, más o menos, unos 20 kilómetros. Vamos a hacer un plano subjetivo casero que es poniéndose la GoPro en la boca. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Casilda. Casilda, yo Santiago. Muy bien. Encantada. ¡Me cago en bien! A ver, ¿esto qué es? Es un sacino. ¿Esto? ¿Esto es la energía? No, me cojo de otra ala, venga. Bueno, bueno. Por cosas así, merece la pena. Pues no va a hacerte un feo, ¿eh? En Ponferrada ya se divide el camino en dos. Uno es el camino francés que va directo por Ocebreiro y luego nosotros cogimos el camino de invierno que hay menos peregrinos y nos permite también rodar un poco más cómodo. Hoy no apetecía mucho el desviarte a hacer kilómetros de más, pero digo, más vale que sea un sitio guapo y hemos llegado y he flipado. Te desvías dos kilómetros y tienes ese pito que te hay montado. Aquí no subo ni de coña. Me ha costado andando como para subirlo en bicicleta. Toma ya. Espectáculo, ¿no? ¿Sabes cuántos kilos sacaron? Entre 5 y 6 mil kilos de oro. ¿5 y 6 mil kilos de oro? ¿De aquí? Mojame esto. Mojame esto. Que si habían 5 mil tiene que quedar algo más. Arnaud, Julia, que es de trepar, se ha metido ahí un agujero que yo cuando lo he visto allá arriba digo que este aparece en meta o nos dice y subid por aquí que está el avituallamiento 3. Eh, que cuando salga no haya nadie. Vámonos. Esto va siguiendo, cada vez más estrecho, cada vez menos luz. y después de las médulas, al avituallamiento 3, que era una cosa totalmente surrealista. Pasamos por un pueblo en fiestas que nos recibió, vamos, como, vamos, por las mejores de sus ganas. Y ahí estaba la chara, mira, nos habían hecho empanada, bueno, un auténtico escándalo. Era la fiesta, pero la fiesta era, vamos, el circo del sol de las fiestas. ¿Ese es el lleno? ¡Sí! Muchas gracias a todas y a todas por el recibimiento. Tenemos que continuar porque nos esperan. Yo digo, si están montando esta fiesta en el kilómetro 90, es que los 20 y pico que quedan, pues van a ser bajadas. El último tramo, aparte del equipo, se le atragantó un poco. El problema es que había repechos. Todo muy rompepiernas, subidas técnicas, con bastante piedra suelta, tal, y yo estaba flipando. Bajabas 100 metros, subías 100 metros, bajabas 100 metros, subías 100 metros. Siempre te crees que es el último, pero nunca es el último. Siempre hay otro más. Unos llegamos antes, otros llegaron un poquito más tarde, pero bueno, en general, ya entramos en la comunidad gallega y llegamos a Vila Martín de Valdehorras, que era nuestro objetivo, pues ya un poquito más castigados, porque seis etapas ya, dirás que no, se notan en las piernas. ¡No, a ti! ¡No, no! Estoy bien, estoy bien entrando. Muy bien. Guapa, muy bonita. Muy bien. El paisaje de hoy es muy bonito. Nos hemos quedado nosotros tres, nos hemos perdido un poquico. Sube, baja, sube, baja, piedras, gravilla, he hecho un recto una curva. El último y toallamiento después va a ser todo bajada. Ir en bicicleta está muy bien porque te mantiene el contacto con la tierra, estás viviendo la naturaleza, pero la verdad es que no hay nada parecido a volar. mejor que en el sofá de casa, ya te digo. qué bonito lo habéis dejado todos. Me quedaba aquí a vivir. ¡Impresionante! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hospia, te ves! ¡Ah! ¡Venga, ahora, ahora, ahora! ¡Tira! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con ganas, Iván! ¡Ahí! ¡Ahí está! Y al final te has quedado sentado. Me he quedado sentado. Me he quedado aquí y vamos divinamente. ¡Santi! ¿Qué? ¿Te has dormido? No. Pues venga, dórmete, que después te cuesta levantarte un montón. Sí, tienes razón. ¿Quieres un poquito de agua? Venga. ¡Ah! Anda, buenas noches. Pues queda preciosa, tío. Pondría tu nombre y número de teléfono y vas dejando durante todo el camino con o sin receta, farmacia Sarasqueta. Siempre Sarasqueta. Todo esto, todo esto para la oficina. Menudo marro que me han dejado aquí. ¡Tres, dos, uno, adelante, cabrón! ¡Ostras, ostras! Nosotros llevamos en las equipaciones una frase y es nos va a caer la del pulpo. Bueno, pues la del pulpo era hoy. Nos hemos dado cuenta que hemos llegado a la parte más difícil de la carrera. El terreno es mucho más escarpado, es más difícil avanzar, los kilómetros no suman. Había subidas más duras y el terreno era así bastante pedregoso. ¡Ese del toro! Hago unas subidas así con escalones que al menos pues le da un poco más de tema al mountain bike, ¿no? La bicicleta de montaña pues es donde le sacas más partido. Yo he salido y mis ruedas perdían aire. Habíamos inflado las ruedas en un momento y también hemos descubierto una cosa curiosa y es que Doctore tiene una sensibilidad especial para los ultrasonidos. La vez que llevamos estas pulseras que son para ahuyentar los mosquitos que hacen el ruido de los mosquitos machos y ahuyentan las mosquitas hembra. Es imperceptible para todo el mundo salvo para Doctore. Capita, ¿la deja puesto? Es como tú eres muy sensible, tío. ¿Tú no lo escuchas? Y estamos descubriendo unos parajes espectaculares. Ya nos adentramos en la Galicia, en lo que es la Ribera Sacra. Hemos cruzado multitud de aldeas, nos metemos en las callejuelas, hablamos a la gente y son aldeas realmente muy escondidas, muy recónditas, algunas de ellas prácticamente abandonadas. Bueno, estas casas son bonitas, ¿eh? En estas pruebas, Hay veces que es más importante la cabeza que el físico Porque la cabeza es la primera que se rinde O sea, cuando tú ves una subida jorobada La cabeza lo que te dice es No vas a poder subir Y si la cabeza te manda esa orden Estás jorobado En cambio, si tú dices Eso puedo subirlo El físico va para allá El físico te responde Y tenemos elementos en el equipo Que psicológicamente están por acabar de hacer Javi Sancho, por ejemplo Ayer tuvo un momento de flaqueza Que lo superó En parte es porque tiene una nueva motivación Hay una chica del equipo de Tomás Bellés Que viene con nosotros Desde que las etapas no son competitivas Y además, como ella va sobrada Pues ahí, dando conversación a todo el mundo Y riendo y haciendo las etapas mucho más amenas Y parece que Javi Sancho se le ve más motivado Arnau va tan sobrado Que va con el... O sea, no va con los frutos secos en la mano O que los va pillando No, no Lo lleva en un vaso Eso es tener mucha clase ¡Vamos! 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 Esto es el recibimiento rollo Tour de Francia ¿Sabes cuándo se llevan al líder en volandas entre multitud? Pues casi lo mismo Lo único que... Detrás nuestro no viene nadie más Bueno, ya hemos llegado a Monforte de Lemus Pero la etapa no acaba aquí Ahora hay un traslado en autobús hasta Ladín Yo creo que vamos a aprovechar para hacer una pequeña siesta Por lo largo es que se nos hacen las etapas en bicicleta Y lo corto que se nos hacen los trayectos en autobús Como habéis podido comprobar A la gente Que faltan horas de sueño Santi ¿Qué? ¿Te has dormido? No ¿Para qué enciende la luz? Si nos podemos oír igual a oscuras Me desvelo todas las noches Ahí con la luz Con el fogonazo ahí Anda, buenas noches Así Apagadico Amigo Buenos días, chicos Es hora de levantarse Buenos días, rapaziños Vamos a levantarnos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás en de buenos días? Buenos días Hola, buenos días Buenos días Qué alegría, ¿eh? Despartarse aquí Buenos días, celebración Vamos a despertarnos Vamos a despertarnos Con alegría Con ilusión Con ilusión Sin violencia, chiquillos Por la mañana Es lo mejor Hay gente que claramente No tiene un buen despertar Vamos Vamos Esto sale ya Vais a perder el último tren Hasta Santiago de Compostela Vamos a por otra Esta va a ser la última Última etapa El GPS dice que hemos subido Mil y pico metros Dice, ¿era todo bajada? No, mira el GPS El GPS no engaña El GPS no engaña Caminos de piedra Algunos que resbalaban Veníamos de una zona de piedra Redonda, mojada Una bajada Que me he tenido que bajar a la mitad Y patear Porque digo Caerme el último día Es un poco triste Y tampoco hace falta Lo ha hecho muy bien El único de los 15 Que lo ha hecho bien Y se ha bajado de la bici Llámame conservador Pero bueno Ahí he estado yo caminando Última etapa Y la verdad es que muy bonita Ya hemos tenido incorporaciones En esta etapa En el equipo Y cuando se incorpora Alguien nuevo Solamente por una etapa Es el problema De ese subidón De los frescos Están tratando de maravilla Como que les apetece Ir en bici Yo por mi parte Tampoco es que Cuando he pillado la bici Esta mañana Llegas ¡Qué ilusión! Voy a ir en bici El octavo día seguido Qué bueno, ¿eh? Tú guapa, ¿eh? Mira, mira, mira Te enfundas aquí La verdad es que Esta última etapa Ha sido maravillosa Porque bueno He podido compartirla Con mi hijo Omar Que me hacía muchísima ilusión Por todas Vamos Impresionante Voy a comer un poco Y a seguir Después de casi 800 kilómetros Ya estamos en las calles de Santiago Qué maravilla Qué maravilla La entrada en Santiago Ha sido muy chulo Porque vas notando Como progresivamente Cada vez hay más gente Más gente Las calles más estrechas Y piensas Todos estos gritos Toda esta gente Es por nosotros Y no Y este es el final De la etapa Y cómo no El final Del camino De Santiago La verdad es que La sensación De llegar a la plaza Con tanta gente Estábamos todos muy contentos De poder terminar Todo el equipo Esta vez juntos Finisher Finisher Y peregrinos Y peregrinos Todos vestecaos Borrados ya Ya está Pues hemos llegado Ya Con la medallica Esta de Finisher También me la voy a polgar Pues la hemos acabado ¿Eh? ¿Cuántos, eh? Os pensáis que apretar Esa tercera Si me la enseñan Antes de salir Corro más Y además Hemos acabado Sin problemas Ni mecánicos Ni físicos Bueno, mentales sí Pero con eso ya veníamos Súper feliz Súper contenta De haber llegado a Santiago Enterita Con ganas de darme una vuelta Por Santiago Porque esto era impensable En otras veces ¡No sé! Santiago es nuestro Una emoción La que te da El llegar aquí Esto es la Vamos Bueno, y tu primer premio De Master 40, ¿no, campeón? Sí, mi primer premio De Master 40 Primer clasificado Imparable Y premio Master 40 Hemos sentido Esa magia del camino De ese camino Mítico Milenario Que nos ha ido entrando Poco a poco Las primeras etapas Saliendo de Madrid Era una promesa Y poco a poco Nos hemos convertido En peregrinos Nos hemos impregnado De este espíritu Y lo hemos disfrutado Muchísimo ¡Adiós, imparables! ¡Adiós, imparables! ¡Sí, hasta aquí, imparables! ¡Au vida, sin imparables! ¡Adiós, imparables! ¡Pecho, palomo! Un poco de choricito ¡Ahí! ¡Ana, vao! ¡Ana, vao! ¿Puedo hacer piedras o qué? ¡No, mira cómo lo tengo! ¡Dominado! 4 por 4, 84 No 4 por 4, 8 Míralo, míralo que venido tiene Míralo 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 que pedrada tiene el cabrón ¡Qué grande! No me saluda Que no me... Que no me... Que no me... Que no me... Pero si es que me está metiendo conmigo No, no, no os escondáis No os escondáis No os escondáis ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Iba a querer yo! ¡Iba a querer yo! ¡Que es lo mejor! ¡Olé! ¡Iba a querer yo! ¡Iba a querer yo! ¡Iba a querer yo! ¡Qué guapo que eres! ¡Qué guapo! ¡Qué guapetón! ¡Madre que lo parió!